Música Bueno, este es un proyecto de difusión tecnológica, que es una línea de financiamiento de Corfo, a la cual postulamos con el apoyo de CMPC y con la participación de alrededor de 35 empresas desde Talca, Concepción y Temuco. Esas empresas pertenecen al rubro de la construcción, a lo mejor no todas haciendo construcción tradicional en madera, pero sí nos encargamos de que hubiese gente de ingeniería, de arquitectura, de construcción, de rubro de prefabricación, que estuvieran involucrados o con ganas de meterse en temas nuevos de construcción en madera. Música En colaboración con la Universidad de Boloña y con Rotoblast, trajimos expertos internacionales, principalmente del sector del centro norte de Europa, que tienen mucha experiencia en construcción en madera, específicamente en CLT y en edificación en altura en madera. Y los trajimos como expertos acá para enseñarnos, para mostrarnos en el fondo cómo es la buena edificación en madera. Estamos aquí en el proyecto PDT para hacer un proyecto de difusión de la madera contralaminada. Fue un proyecto entusiasmante, acabó justo ahora. Y lo más que me gustó de ese proyecto es que se juntaron personas de diferentes campos, como ingenieros, arquitectos, constructores, personas del sector maderero, y fue una oportunidad increíble de juntar profesionales, profesores, trabajando en diferentes temas de la construcción de madera y compartir información, discutir sobre temas que están abiertos ahora y cuál podría ser el futuro de la construcción de madera en Chile, cuál fue el desarrollo de la construcción de madera en Europa y cruzar información. Música Bueno, para mí esta experiencia ha sido inolvidable, ha sido muy buena. Uno como profesional siempre está queriendo conocer nuevas tecnologías y yo creo que esto es algo que se viene. La construcción de madera tiene que perfeccionarse un poco más y yo creo que esto ha sido muy valioso para mí como profesional conocer más sobre otros usos de la madera, no solo como madera cerrada, que es lo que normalmente hago en mi trabajo. De hecho, esta actividad de ayer me permite desarrollar una búsqueda más concreta de herramientas y también ha servido como una instancia para contactar a proveedores o potenciales proveedores del CLP en Chile. Música La construcción de madera es muy importante que los ingenieros, los calculistas, los que hacen el diseño térmico, el acústico, trabajen juntos para que el resultado final sea de muy alto nivel y creo que logramos dar una idea del panorama europeo en ese sentido, en ese proyecto. Quedan entonces con vínculos a nivel internacional, quedan con vínculos entre ellos. El objetivo del proyecto principalmente es formar cadenas productivas en la cual un arquitecto puede conocer a un ingeniero que también sabe del tema, que también puede conocer a un constructor que sabe del tema y puede conocer a un aserradero que sabe del tema y entonces se generan estas cadenas productivas que permiten a la larga llegar al desarrollo de un producto como es la construcción de madera en calidad, de CLP. Música Música Música